Diputada Breckman, su intervención en la Comisión de Juicio Político creo que debe llamar profundamente la atención de la conciencia de los legisladores y qué se hace de cara al futuro, ¿no? Usted prácticamente pidió, y nos gustaría que nos explique por qué motivo, una suerte de autocrítica de parte del Parlamento hacia la comunidad toda. Porque aquí se escuchan críticas muy fuertes hacia el Poder Judicial, de otro lado se reclaman respeto de las garantías constitucionales, hay un cruce sobre distintas causas aberrantes que tramita la justicia, pero nadie dice que muchas de las herramientas que el Poder Judicial utiliza, empezando por la ley de arrepentido, una que ha tenido mucha trascendencia mediática, se votaron en este Congreso. Yo era diputada cuando esas leyes se votaron y costaba mucho incluso manifestar la oposición porque había un acuerdo prácticamente unánime de que esas eran herramientas que iban a servir para luchar contra la corrupción, que incorporar a gente encubierto, a gente revelador, distintas formas de medidas de investigación que claramente violan cualquier garantía individual, constitucional, eso iba a ser en pos del beneficio de todos. Bueno, con el tiempo se vio que no, que es darle más poder al Poder Judicial y que el Poder Judicial aumente su relación intrínseca con los servicios de inteligencia. Entonces, lo que pedimos nosotros es que como mínimo, si se van a hablar y se van a denunciar y va a haber chicanas cruzadas entre los dos bloques mayoritarios, que haya un sinceramiento y que de última esas leyes se deroguen porque esas leyes le dan un poder extremo al Poder Judicial. Ustedes, su bloque tiene una propuesta, brevemente, ¿usted la podría delinear? No, nosotros lo que dijimos en la comisión es que esas leyes son completamente inconstitucionales, que son leyes que además cualquiera que estudie un poco sabrá que son leyes que venía pidiendo Estados Unidos de hace muchos años, junto con las leyes antiterroristas que también fueron aprobadas por este Congreso y que como vemos ahora, por ejemplo, en Perú, la acusación de terroristas es la típica acusación para aquellos que se oponen a la dictadura de Dina Boluarte. Entonces, son leyes netamente políticas que nosotros rechazamos. Gracias.